Hoy veremos el relato de la bruja que no podía reflejarse en el espejo. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias. Gracias. Les voy a contar un relato cuando apenas yo tenía seis años. En aquel entonces yo tenía tres amigas que eran tres hermanas. Una de ellas era mi amiga Fátima. Y ella tenía a su mamá y su abuelita que eran brujas de alcunias, brujas de verdad. Entonces su mamá me dijo, la señora Marta, me dijo, oye hija, vamos a salir fuera de la ciudad, te puedes quedar con una de mis hijas aquí porque te va a quedar con mi mamá Juanita. Y vamos a salir a Chihuahua y le dije, sí señora, pues si quiere usted pedirle permiso a mi mamá para que me deje quedar. Pues hija, porque nosotros te queremos como una hija más de nuestra familia. Y vamos a tardar como tres o cuatro días, sí señora, entonces pídale permiso. Y ya me fui yo a mi casa y luego le dije, mamá, la señora Marta te va a pedir permiso para que me quede yo en su casa porque quiero que sepas que no me quiero quedar. Dijo, ¿por qué hija? Dije, no mamá, porque la señora Juanita es una bruja. Pues mira, mira, pues ellas tienen tres niños, ellos que levantan y acuestan cada diciembre y ellas son unas buenas personas. Ellas tienen tres puestos en el Mercado Juárez y tres lindas concesiones de taxi. Que pues sí tienen mucho dinero, mamá, pero yo no me quiero quedar porque la señora Juanita platicó que ella se pelea con las brujas. No sé cuándo se pelea, parece que los martes o viernes y tiene muchos monetones en los brazos y en el cuerpo. Dijo mi mamá, no, no, tú estás loca, y cuando me diga la señora Marta que te quedes y te voy a dar permiso. ¿Cuántos días se cae? Pues dije, por tres días. Yo no quería, yo me rehusaba a quedarme, pero como yo y Fátima éramos compañeras de colegio, entonces le dije yo a mi mamá, pues ándale pues, pues yo te voy a obedecer, pues si tú quieres que yo todo te obedece. Dijo, ándale pues, y a la señora Marta le pidió permiso, oye señora Isabel, le voy a pedir permiso porque vamos a salir fuera. Va a salir Juana María y a la Laura vamos a salir fuera con su novio y con Héctor, mi esposo. Entonces le dije, mamá, sí señora Juanita, pues vaya, es que así la dejo. Entonces ya, pasaron los días y llegó el día que salió una chihuahua. Y yo le dije, mamá, llévate una pillada, una pillada. Y yo le dije, no, ahí está Fátima, tiene varias, porque ya me parece. Y yo, bueno, ándale pues, pues ya se fueron ese día, ese día. Ella me abrazó y comprendió que yo tenía toda la razón. Y en aquel entonces también teníamos un amigo, amigo de nosotros, que era médico, era doctor homeópata, que a mi mamá la curaba, porque mi mamá era un buen día, y a la que él la trataba, le dijo, ya ve, ya ve, señora Isabel, yo le dije, le dije muy claro que estas señoras, estas señoras son rupas, y le mandan a la cura, una. Entonces dijo, pero es que me voy a tener usted con Lufonso, porque ellas son muy buenas personas, regalan comida, y son unas personas lindísimas que a nosotros, qué favor que yo les pide a que no me dieran. Digo, pues así está señora, usted si quiere, ahí usted tome, tómenlo cuenta, porque si usted deja de ir a esta niña, ahora también la van a convertir en bruja, y una brujilla chiquilla, porque esta Fátima y yo teníamos en aquel entonces seis años. Entonces dijo mi mamá, no, ¿cómo creen? Dijo, no, nosotros somos cristianos o católicos, pero todo el mundo no creemos en eso. Dijo, no señora, pues déjela ir. Dijo, no, yo le dije a ustedes, ¿de cuándo? Dijo, no, sí está bien, usted don Alfonso, lo voy a tomarlo en cuenta. O sea, hay ustedes, ustedes, ese es el final de mi historia, hay ustedes, juzguen.